Este tipo de maniobras de conductores irresponsables dejan ver que no siempre la policía de tránsito es la mala del paseo cuando se inmovilizan motos. Ante la evidente falta de cumplimiento de las normas, hay quienes en plena vía nacional optan por devolverse abruptamente, sin tener en cuenta que vienen carros y motos quedando de frente generando riesgo de accidente. La gente que no se quiere, no respeta su vida, haciendo caso omiso a puestos de control y devolviéndose en contravía, generando una situación grave que puede ocasionar un accidente, ya que esa es una vía que transitan vehículos de carga pesada y a ellos como que les importa eso, además encima que van sin cascos, sin los elementos de protección. Durante el tiempo que está el retén montado son varios los casos en los que conductores de moto quedan en riesgo frente a carros pesados, además quienes van como parrillero también quedan expuestos. También tener en cuenta la ciudadanía de acá del municipio, que esta gente que supuestamente presta el servicio de mototaxista, son gente que no respeta la vía del pasajero, porque lo pone en riesgo en el momento de devolverse, de hacer esa maniobra peligrosa y transitar en contravía, de no cederle un casco para que se lo coloque, para que se proteja el cráneo. Frente a la gran cantidad de conductores que cumplen con todos los requisitos invirtiendo dinero en los seguros y demás requisitos de ley, los operativos en lo corrido del año han dejado un importante número de personas sancionadas por no cumplir con las normas de tránsito. Llevamos la realización de 1.246 órdenes de comparendos, de estas órdenes de comparendos a motocicletas llevamos 1.152, comparendos a vehículos llevamos 94, vehículos inmovilizados llevamos 24, motocicletas inmovilizadas llevamos 819. Es preocupante ver ese montonón de motos inmovilizadas, motos que no tienen seguro, no tienen revisión, que es lo como indispensable para transitar con estos vehículos. En total son 296 comparendos por falta de seguro obligatorio, 280 por no tener revisión técnico-mecánica, 26 por no portar casco y 8 por pasar semáforo en rojo.